En esta ocasión estamos aquí en la Casa de la Ciencia y la Cultura de Rusia en el Perú, administrada por Kirill Kublyakov, que está presente aquí. Él es consejero del Embajador de Rusia en el Perú. Estoy muy contento, es un gran honor para mí de tener la oportunidad de recibirles aquí en el Centro Ruso de Ciencia y Cultura. Y gracias por esta oportunidad de abrir una exposición de cuadros de artistas, pintores peruanos. Y estoy presentando una variedad de obras y comenzaré primeramente con esta, que la titulé Teología Inca. Es un trabajo al óleo, al lienzo, y básicamente pues trato de expresar aquí en esta obra el mundo inca, en su trilogía de dioses. Primeramente, el dios Kondor, que domina el cielo y el universo. También el dios Huma, que es el que domina en la tierra. Y incluso, pues, pongo una de sus patas que está encima de las ruinas del Sacsayhuacán, ¿no? Explicando o dando a entender de que su dominio es sobre el diablo. Por otra parte, también, está el dios del inframundo, que es la serpiente. Y en medio de todo, pues, está el inca, que es el hijo de los otros. Y detrás, está el inca. Por otra parte, este trabajo, que yo lo llamo vuelo de libertad, vuelo libre, es el comienzo de una nueva técnica que estoy exponiendo. A través de mis años, después de 30 años, ya de aprendizaje y manejo, pues, del hoyo, de las técnicas, pues, se ve este resultado en el AVE, que es un estilo realista. O sea, no solamente realista, sino casi hiperrealista y está llevado al 3D, a la tercera dimensión, porque tiene una técnica que le costó tiempo desarrollarla y dominarla, con la cual, pues, el AVE, o la figura, o el objeto, se pone en una tercera dimensión. O sea, parece, dando la impresión de que está flotando, pues, el aire. Pero, esta técnica realista se une, o amalgama, con una técnica que se ve detrás, que es la técnica pop art, que es al estilo cómic, ¿no? Y está, pues, siguiendo una tendencia del artista Leach, etcétera. Entonces, esta es una conjunción, o un resultado, que he tratado de lograr de todas las épocas del realismo, desde el renacentismo con Miguel Ángel, con Da Vinci, Leonardo de Sancio, etcétera, pasando con artistas flamencos como Vermeer, y llegando, incluso, a Velázquez, al realismo puro y casi imperialista, que viene a ser esta AVE, ahora, en conjunción con una técnica del siglo XX y XXI, que es el cómic, que es el pop art. Entonces, en esta obra, hay una síntesis de todo este recorrido de historia del arte. Está en síntesis aquí en esta obra, en todos sus subtítulos. Es la nueva propuesta que estoy exponiendo, que es el Realistic Pop Art. Otra obra, también, que estoy exponiendo, es el Arcángel Miguel. Bueno, en esta posición, el Arcángel Miguel, él está en una posición señalando, pues, con una de sus manos y el dedo, hacia arriba, porque, según la tradición, ¿no?, cuando hay una confrontación en el cielo, y el inicio, o el diablo, se revela contra Dios, diciendo que no hay nadie más bello y poderoso que Él. Pero no, en defensa sale el jefe de los ángeles en el cielo, que es Miguel, y él dice, no, porque no hay nadie más poderoso y más preciado que Dios. Por eso, ¿quién es como Dios?, y señala, con su dedo, hacia arriba, hacia Jehová. Un estilo, más o menos, al estilo de Steve Bicko, uno de los artistas, poco artes. Y vemos aquí, pues, dentro de su asignación, que es dada por Dios al Arcángel Miguel, que es la Tierra, él es el dueño o el protector de la Tierra. Vemos la Tierra detrás. Pero vemos también como un hueco aquí, en negro. Bueno, porque esto es como un portal que nos lleva a diferentes dimensiones. Vemos aquí la conjunción de todas esas, es como un laberinto que te lleva a diferentes portales, diferentes dimensiones que conectan o se conectan desde la Tierra. Están bajo la supervisión del Arcángel Miguel. Eso trata de esa obra. Algo parecido es la obra que vemos arriba también. Bueno, la obra se llama Confrontación. En esa obra, Confrontación, yo trato de explicar, pues, la confrontación final que habrá entre los ejércitos de Dios y los ejércitos humanos. Según la Biblia, en Daniel capítulo 2, versículo 44, hay un evento final en el cual, pues, el reino de Dios, que es lo que pide la gente siempre cuando ora el Padre nuestro, venga a tu reino. Bueno, pero muchas veces la gente no sabe lo que está pidiendo. Pero este reino de Dios es un gobierno que está por venir a la Tierra y antes de que venga este gobierno, o cuando venga este gobierno, va a haber una confrontación entre los ejércitos de Dios y los ejércitos de la Tierra, y en el cual, pues, los ejércitos de Dios finalmente terminarán vencer. El ángel, uno de los ángeles que va a estar a la palestra, va a ser Abadón, que significa destructor. ¿Contra quiénes van a luchar? Ya explicamos, contra los ejércitos de la Tierra. Y yo trato de prefigurar, por ejemplo, los ejércitos de Sudamérica, representados por el guacamayo. Los ejércitos de Estados Unidos, representados por el águila. Y los ejércitos de Gran Bretaña y Europa, representados por el águila. Por otra parte, también en mi otra obra, que se llama Siglo XX, bueno, allí trato de expresar y mostrar nuestra natura universal, representada por el Amazonas. Ahí están los guacamayos, el fondo verde. Pero dentro de nuestra natura terrestre, hay también un sinfín de vivencias que hemos pasado en el siglo XX. Por eso que expongo, y a veces ni siquiera se puede ver, pero si presten atención, verán, que ahí están, por ejemplo, personajes íconos del siglo XX. Por ejemplo, la película El Padreño. Por ejemplo, Coca-Cola. ¿Quién no ha tomado Coca-Cola en el siglo XX? Está la película El Planeta de los Símbios. Música, está B.B. King. Comic, está el Capitán América. Tenemos Bruce Lee. Marilyn Monroe. Tenemos hasta Stan Lee. Y otro personaje que está dentro de esa obra del siglo XX, con el fondo de una natura nuestra, terrestre. Y esas son cosas que pasaron en el siglo XX. Y la obra también que estoy presentando en esta exposición, es, pues, esta última, que se llama Renacer Ardiente. Y hay una técnica también mixta entre óleo y acrílico. ¿Ok? Nuevamente, trato de trabajar al máximo realismo en el guacamayo, el ave, pero en una explosión de vivencias y colores, trato con acrílico de hacer como que el cuadro explote dentro, pues, del vuelo del ave. Por favor, queremos que se acerque aquí el artista visual y plástico Willy Gutiérrez. ¡Fuerte los manos! Y esta camiseta también de la voz segurina es para ti, para que puedas siempre recordarnos con aprecio y con cariño, igual que nosotros en el italiano. Muchas gracias a el señor Kiri, a Dupo, yo también, de un miembro de esta graciosa llamada rusa. Y, bueno, lo que voy a empezar es que me siento muy contento y honrado de haber podido exponer mi arte junto con destacados artistas, mis compañeros. Y estoy seguro de que esta primera exposición aquí en el Centro Cultural y de Ciencias Ruso, en Lima, no va a ser la primera vez ni la última. Pienso que este proyecto que se estaba iniciando ahora se va a extender a otras embajadas. Y es un plazamiento porque el artista tiene que exponer su arte en diferentes partes del mundo. Y que sí que es mejor. Y es un plazamiento. Para finalizar, queridos amigos, quiero presentar uno de los objetivos que tiene la Asociación Civil Lobo Segurina. Nosotros, como asociación, dentro del rol que tenemos en la sociedad, en la comunidad, queremos motivar a cada artista y a cada persona, a cada país, a cada autoridad, a que, por favor, puedan meditar respecto a reconocer la labor del artista, la existencia del artista, la expresión de cada artista, cuando el artista está vivo entre nosotros.